El más grande fue el que se quebró. El más grande fue el que se quebró. Tu lo conoces mejor, el año pasado estaba chico. Estaba chiquitito y a tiro. El más grande fue el 4.5. Fíjate las patas, lo poquito manchado que están. Fíjate las patas. 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 Gracias. 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 Right there. What did you do? What did you do? Yeah, what did you do? Did you see him? Yeah. Did you see him? It was pretty. Oh. 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 Gracias. 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 Gracias.